La Secretaría de Salud Municipal y el Hospital de Sonzón realizaron el pasado 27 de marzo una jornada masiva de vacunación contra el COVID-19 en el parque principal. Cerca de 500 personas fueron inmunizadas. Para las autoridades de salud es prioridad avanzar con la vacunación en el municipio y con ese tipo de jornadas se busca aplicar todas las vacunas que se tienen a disposición. Precisamente hoy quisimos implementar esta campaña, esta importante campaña desde la S-Hospital San Juan de Dios vacunando a todas las personas mayores de 60 años. Alrededor de unas 500 personas se vacunaron el día de hoy, una acogida bastante considerable e importante por parte de la comunidad sonzoneña, por parte de las personas del campo. Muchas personas del campo salieron hoy a ser vacunadas en el parque principal. Del balance de vacunación a nivel local a fechas a 27 de marzo del 2021, tenemos un aproximado de 1.300 dosis aplicadas en la S-Hospital San Juan de Dios y con la jornada de vacunación que se realizó conjunto con la Secretaría de Salud en el parque principal del municipio. Somos uno de los municipios a nivel del oriente intuqueño que más dosis ha aplicado, creo que somos el tercero en consecución. De los lotes que nos han llegado aproximadamente los hemos aplicado en un término de semana, semana y media. Hay que entender que los lotes se van dando dependiendo de la aplicación de las vacunas y la cobertura que vayamos dando a nivel municipal. Según la Secretaría de Salud, el municipio ha recibido por parte del gobierno nacional y departamental un total de 1.805 dosis. Entonces se dio inicio a la segunda etapa a nivel local y esta segunda etapa, como se ha manifestado en varias oportunidades, no quiere decir que se culminó con la primera. Es un tema que es progresivo y vamos a ir dando secuencia a cada paso que nos van dando dependiendo del lineamiento establecido. A hoy el lineamiento que nos da de las segundas dosis para la vacuna Sinovac es de 28 días. Quiere decir que el día de mañana empezará la segunda dosis aplicadas en el municipio de Sonsón, completando los esquemas de la vacuna Sinovac. Sinovac tiene la vacunación aplicada en los tiempos y términos señalados para nosotros no quedarnos con la vacuna en los congeladores del hospital. Esperamos que próximamente recibamos otra importante cantidad de dosis para seguir vacunando a estas personas mayores de 60 años. Sonsón es un municipio que tiene alrededor de 36 mil habitantes. De esos 36 mil habitantes se va a vacunar más o menos 24 mil 500 habitantes. De esos 24 mil 500 habitantes, casi mil son adultos mayores de 80 años que ya se están vacunando. Y alrededor de unas 3 mil 500 personas entrarían para la segunda etapa entre 60 y 79 años de edad. Con más de 1.300 personas inmunizadas con la primera dosis en el municipio, por ahora Sonsón sobrepasa las fechas de inmunización de acuerdo a la cantidad de vacunas recibidas. ¡Suscríbete al canal!